Dentro está protegido, aquí desamparado. Dentro está seguro, aquí tiene miedo. Dentro está cómoda, aquí como puede. Dentro tiene techo, aquí frío, lluvia, viento. Dentro está confiado, aquí intranquilo. Dentro tiene salud, aquí es imposible. Dentro tiene derechos, aquí son vulnerados. Dentro tiene dignidad, aquí parece perdida. No dejemos que las personas sin hogar se queden fuera. No teme de casa, mata. Sus sueños, sus oportunidades, su confianza, su salud, sus derechos. ¿Y tú qué dices? Di, basta. Nadie sin hogar.